hola qué tal bienvenidos soy el Ingefer en esta ocasión les traigo tipos de sistemas de distribución existen tres tipos de sistemas de distribución estos son sistema radial sistema en anillo sistema en malla o mallado y estos sistemas son los más comunes que se aplican en sistemas de distribución hay muchas características que se toman en cuenta para poder instalarlos estos son la funcionalidad las características ventajas o desventajas que puedan tener en los lugares donde se quiere aplicar estos sistemas de distribución pero muy en particular se toma en cuenta la parte económica qué tanto tenemos para poder desarrollar el sistema de distribución en la zona que vamos a ejercerlo no es lo mismo un sistema de distribución en una zona rural o en una zona de ciudad o en una zona industrial los sistemas se tienen que valorar para poder desarrollarlos comencemos con el primero el sistema radial es el sistema más sencillo que se ocupa en los sistemas de distribución su característica principal es que solamente tenemos un camino desde la subestación principal o bus principal hacia la carga aquí tenemos el bus principal interruptores cuchillas desconectadoras un transformador y otro bus que se dirige a más ramas un sistema radial puede tener varias ramas pero todas son el mismo camino desde la subestación principal hacia la carga estos sistemas se caracterizan por ser más económicos este su principal ventaja se ocupa regularmente en zonas rurales o zonas urbanas de mediana población porque en sus sistemas son más baratos de sus desventajas principales son que el mantenimiento en cualquier punto de el sistema radial o de cualquier rama puede dejar sin continuidad de servicio al resto del sistema por ejemplo si nosotros reparamos este transformador o tenemos que darle mantenimiento vamos a dejar sin alimentación a esta parte del circuito entonces esa es una de sus desventajas hay dos tipos de sistemas radiales que son los sistemas aéreos y sistemas subterráneos con sus características particulares los sistemas aéreos son sistemas de distribución radiales que se usan generalmente en zonas urbanas suburbanas o zonas rurales los alimentadores primarios que parten de la subestación de distribución están constituidos por líneas aéreas sobrepostes y alimentan los transformadores de distribución que están también montados sobrepostes pero en derivaciones de ese mismo circuito principal en regiones rurales donde la densidad de carga es muy baja se utiliza este sistema radial puro y en regiones urbanas hay un sistema de mayor densidad de carga se utiliza un sistema radial más complejo pero sin embargo siguen siendo puntos de interconexión al ramal principal aquí tenemos un ejemplo de una subestación principal el cual tiene un interruptor un bus de conexiones y ese mismo arroja hacia un troncal principal de distribución de ese mismo troncal se derivan diferentes ramas esta rama va hacia hacia un transformador y hacia cargas esta rama va hacia otro transformador pero todas se derivan del mismo sistema o de la misma subestación qué pasa si tuviéramos una falla en esta parte del circuito dejamos sin servicio lo que tenemos en la carga de esta parte qué pasa si tenemos una falla en el troncal principal pues todos los sistemas que están alimentados por ese troncal que sería esta parte de la sobre esta parte del sistema de distribución esta parte del sistema de distribución todas estas partes se quedan sin alimentación por lo tanto es un sistema más inseguro debido a que una falla dependiendo del punto donde se tenga puede dejar sin continuar servicio al sistema sistema radiales subterráneos la necesidad de líneas subterráneas en una área en particular es dictaminada por las condiciones locales la elección de este tipo de sistemas depende sobre todo de la clase de servicio que se ofrecerá a los consumidores en relación a costo los sistemas de distribución radiales subterráneos se usan en zonas urbanas de densidad carga media y alta donde circulen líneas eléctricas con importante número de circuitos dando así una mayor confiabilidad que si se cableara de manera abierta los sistemas de distribución subterráneos están menos expuestos a fallas que los aéreos pero cuando se produce una falla es más difícil de localizarla y su reparación lleva mucho más tiempo por esta razón para evitar interrupciones prolongadas y proporcionar flexibilidad a la operación en el caso de los sistemas radiales subterráneos se colocan seccionadores para permitir pasar la carga de un alimentador primario a otro también se pueden instalar diferentes sistemas para poder hacer conmutaciones aquí tenemos un sistema radial subterráneo en el cual tenemos una alimentación principal pero tenemos las cargas por ejemplo aquí podemos hablar de una colonia o de alguna zona urbana aquí también pero la alimentación sigue siendo del mismo bus o de la misma subestación pero en el caso de que existe alguna falla por ejemplo en esta parte del ramar pues podemos alimentar de otra rama por lo tanto aquí tenemos interruptores de desconexión normalmente cerrados y de desconexión normalmente abiertos dependiendo de la necesidad que se tenga sistema en anillo es aquel que cuenta con más de una trayectoria entre la fuente o fuentes y la carga para proporcionar el servicio de energía eléctrica este sistema comienza en la estación central o subestación y hace un ciclo completo por el área a abastecer y regresa al punto de donde partió lo cual provoca que el área sea abastecida por ambos extremos permitiendo aislar ciertas secciones en caso de alguna falla este sistema es el más utilizado para abastecer grandes masas de carga donde pequeñas plantas industriales medianas o grandes o construcciones comerciales donde es de gran importancia la continuidad del servicio pueda servir cualquier variante del sistema en anillo normalmente provee dos caminos de alimentación de los transformadores de distribución o subestaciones secundarias en generar la continuidad de servicio y la regulación de tensión que ofrece este sistema son mucho mejores que cualquier sistema radial la variación en la calidad de servicio que ofrecen ambos sistemas depende de las formas particulares en que éstas se comparen regularmente el sistema en anillo tiene un costo inicial mucho mayor pero puede tener más problemas de crecimiento nosotros vemos aquí un alimentador principal pero tenemos dos caminos de la corriente tenemos este alimentador que puede alimentar a esta rama también a esta rama el retorno y también esta rama y regresa al mismo bus esta anillo puede servir por si tenemos que denotar algún mantenimiento o por si surge alguna falla en el sistema si nosotros tuviéramos una falla en esta parte del sistema seguimos teniendo continuidad de servicio en la carga porque llega por esta parte si nosotros tenemos falla en esta parte del sistema posiblemente podemos tener alimentación hacia este bus y hacia este bus solamente que hubiera una falla directamente en el equipo del transformador pues puede haber una discontinuidad de servicio pero en el caso de la alimentación principal sigue funcionando este sistema es mucho más caro sus desventajas puede ser que el crecimiento es mucho más difícil de ser debido a que el anillo debe ser muy bien planeado para que no pueda tener ese problema en méxico en el caso de méxico se tiene un interconectado nacional o un sistema en anillo muy complejo muy grande que alimenta muchas partes de la república mexicana en el caso de que existe una falla en alguna parte de las líneas principales de esta alimentación también puede haber continuidad de servicio son sistemas muy planeados por lo tanto también son muy caros y por último tenemos el sistema de red o malla una forma de sub transmisión en red o en malla provee una mayor confiabilidad en el servicio en todas las formas tanto del sistema radial como del anillo ya que se le da la alimentación al sistema desde dos planos y le permite a la potencia alimentar a cualquier planta de poder a cualquier subestación de distribución este sistema es utilizado donde la energía eléctrica tiene que estar presente sin interrupciones debido a que una falta de continuidad debido a que una falta de continuidad en el periodo de tiempo prolongado tendría grandes consecuencias por ejemplo en una fundidora o por ejemplo en un sistema nacional de distribución este sistema es el más caro de todos es el más planero a todos y el más seguro de todos debido a que de cualquier forma tenemos alimentación tenemos diferentes alimentaciones principales bus 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 todos estos sistemas pueden estar tras este teniendo energía tanto de regreso como de ida en un sistema estos sistemas de distribución son bastante robustos bastante caros y bastante planeados son los más ocupados espero les haya funcionado no olvides suscribirse y compartir nos vemos